Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast auténtico. Seguimos, digo seguimos porque son varios capítulos en este Life Aqua en Monterrey. Y qué gustazo tener, porque te nombro muchas veces en el podcast, en el video Farid Diek. ¿Cómo estás? En serio, qué honra. Gracias, mi Pedro. Qué gusto. Gracias por imitarme. Siento que te agarró bien, ya cansado. ¿Cuánto llevas, güey? Nada, güey, nada. Cuando uno hace lo que le gusta, güey, está encantado. Y más ahorita que te tengo enfrente, la cosa es que me pasa con gente que de repente tiene pensamientos que te hace darle otro girito a tu cabeza. Es que tengo que estar como atento, ¿sabes? Como esto de concentrado, de no distraerme de nada que esté pasando. Celulares abajo y estar atento. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien, la verdad. Ya jueves se pasó de volar la semana. Vengo de San Antonio. Estuve en San Antonio, fui a un partido de básquetbol de los Lakers. Es que yo soy fan del básquetbol. Entonces, practico básquetbol también. De hecho, pues como te dije al rato, tengo un partido. Y entreno. O sea, entreno, así entrenamiento de una hora y media con ejercicios de básquetbol. O sea, sí, es algo que me gusta bastante, ¿no? Y desde chico, ¿no? Entonces, se vino la oportunidad de que vinieron los Lakers, pero tuvimos una bien mala suerte, güey, porque no terminó jugando LeBron. O sea, fuimos a ver a LeBron. No, manches. Y dos horas antes del juego dijeron, no, pues no va a jugar porque se lesionó. Y fue que, bueno, pues, ¿cuándo nos regresamos a Monterrey? Fíjate lo que hace una figura, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba Pau Azul en los Lakers, en los Staples. Güey, yo fui, me acuerdo vivirlo como un niño chico, güey. Nunca había visto un partido de la NBA. Y todo lo que se crea alrededor del, no solamente el partido. Esa aura, está bien cañón ese fenómeno de cómo alrededor de una figura se crea como una especie de aura que, pues no sé, de una carga simbólica bien fuerte que te produce sensaciones bien curiosas. O sea, por ejemplo, ya había visto yo a LeBron, lo vi en diciembre, contra Houston, fui a Houston y lo vi. Y no sé si te ha pasado a ti cuando ves alguna de estas figuras que, pues no sé, que tiene una carga muy fuerte, simbólica para la gente. Cuando estás ahí en el mismo lugar y la estás viendo, o sea, yo sentí fuerte. No sé si me explico, no sé si te ha pasado eso. Claro, a mí me pasó con Kobe, güey. Con Kobe. Cuando yo fui a verlo ahí al Staples, que vi un par de partidos, estaba Kobe y Kobe era de los que estaban en la banca y cuando de repente iba perdiendo es cuando lo sacaban. Y se notaba cuando él estaba en la cancha, ¿me explico? Y estaba ya Nicholson y había otro actor también. Ah, es que sí. Y o sea, toda la gente cuando encestaba y cuando la metía a este Kobe era impresionante. O cuando de repente estaba Paguasol también ahí, el pivot español, me acuerdo que era la época en la que tenía la barba y la gente iba con barbas como unas especies de máscaras. Ya. Pero Kobe, Kobe, lo que generaba una Kobe, o sea, en mi vida he sentido tal en eso en el básquet. Impresionante, ¿no? Y digo, ese tipo de figuras las puedes trasladar a cualquier ámbito, ¿no? O sea, finalmente son como una especie de modelos a seguir, son como estrellas de Belén que le sirven a la gente como guías para su vida, ¿no? Que finalmente creo que por eso tiene una carga simbólica bien fuerte, porque son modelos, ¿verdad? Son plantillas hacia las cuales de cierta forma aspiramos, ¿no? De excelencia a lo mejor, ¿no? Un jugador así que juega tan increíblemente un deporte que domina una habilidad de forma increíble, pues de cierta forma sirve como un modelo de realización, de excelencia en lo que haces, ¿no? Y de cierta forma, pues uno aspira a lo mejor a tener esa excelencia en la vida, ¿no? ¿Quién sabe? Lo que pasa es que como que intentamos, o sea, como que sí te gusta y ves esa figura y la idealizas, ¿sabes? Por supuesto que tiene una carga de idealización bastante fuerte, ¿verdad? Y luego hay una parte de decepción, güey, cuando te enteras de cosas. Digo, esto va al hilo de, no sé si viste la de Last Dance, la de la última. Claro, completamente. Güey, cuando de repente Michael Jordan, para la gente que no sepa, es un documental que va sobre la época de los Chicago Bulls, güey, cuando ganaron todo, que fue algo histórico. El equipo más. Pero Michael Jordan se ve de esa figura de, obviamente, tienes a Michael Jordan y tú dices, éxito alguien a idolatrar y ves una parte de la figura muy turbia, hasta de un líder tóxico, se podría decir, y no te lo esperas y hasta yo, mi pedrito pequeño, güey, que compraba el NBA Live cuando jugaba y se pedía a Michael Jordan, porque tú eres más joven que yo, pero había un videojuego antes de las compos que era Larry Bird contra Michael Jordan, y era uno contra uno. Era los Boston contra Chicago, y era el duelo siempre. Y, pues, tener esa figura de Michael desde pequeñito y de repente mostrar una imagen, también humana, porque tampoco, pues, y él lo contaba. Sí, pues, finalmente, sí, es un humano. Güey, sí, sentí una decepción cabrona. Tú sentiste una decepción. Fíjate que a mí no me pasó lo mismo. Un poquito. O sea, sí entiendo como esa delgada línea que existe en el liderazgo completamente y que quizás para muchas personas, pues, pudo haber sido como, no sé, como muy duro, como bien lo menciona él, incluso en el documental. Me parece que algo que sí le puedo dar, y él mismo lo menciona, y yo creo que ese es el extracto, mi extracto favorito del documental, que es, me acuerdo, que es el final del episodio 7. Me acuerdo, para mí es un final épico. Que menciona precisamente esto, que dice, mucha gente va a decir que soy un tirano, pero él dice, pero yo nunca le pedí a nadie que hiciera algo que yo nunca hice. O sea, si yo le pedí a alguien que le echara más ganas, era porque yo estaba al inicio corriendo enfrente de ellos. Y si yo le pedí a alguien que, si me explico, que hiciera tal cosa, era porque yo le estaba mostrando cómo hacerlo. Y digo, pues digo, insisto, obviamente habrá gente que a lo mejor ese tipo de liderazgo no le vaya a servir completamente, ¿verdad? Pues ahí somos personas distintas todas. Pero me parece que en ese equipo por lo menos se dio esa fórmula perfecta en la que las personas por lo menos que estaban o que conformaban el equipo reaccionaron bien ante ese liderazgo, ¿no? Ahí tienes los resultados. Finalmente, seis campeonatos, seis finales, ninguna perdida. No, no, no. Fue un equipo bastante dominante, ¿no? Y creo que, pues en gran parte, el liderazgo de Michael Jordan los llevó a esa excelencia, ¿no? Sí, o sea, vamos, digo, decepción en cuanto a esa parte a veces de un poco más culero. Digo, no en eso, porque sí, obviamente, era una persona que se autoexigía muchísimo. Sí. Pero hay momentos en los que a un compañero, no me acuerdo ahorita el nombre del base, güey. Kurt. Que le pegó. Sí. Ah, sí. Que le hacían un poco de, digo, que estaba luchando con esa línea, güey, de sí provocar al otro, que al final son formas de ver lo que tú dices. Hasta también le pasaba a Cristiano Ronaldo y yo, vamos, lo sé perfectamente, tenía amigos que jugaban con él. Y le decía, güey, si es tan mono como parece, dice, güey, es que terminamos de entrenar y se queda ensayando las faltas, güey. Sí, claro. Entonces, ahí está el rado de excelencia, ¿sabes? Y fíjate que eso me ha puesto a pensar mucho de qué opinas tú, Pedro, de que, o sea, es bien curioso si te pones a analizar, ¿no? Estas figuras que han logrado cierta excelencia en sus disciplinas y en sus actividades, hay un costo muy alto que paga una persona por esa excelencia, si te fijas. O sea, si te pones a analizar las vidas de estas personas, llegan a ser vidas bastante desordenadas, bastante, o sea, llegan a ser personas muy obsesivas. O sea, pareciera que la obsesión, ¿verdad? Es como una casi casi una condición necesaria para llegar a ser ese tipo de cosas que ellos hicieron. Y cuando hablo de, cuando hago referencia a ese tipo de excelencia, estoy hablando de cambiar por completo la disciplina que hiciste, ¿no? Hacer algo que pone un precedente en la historia de la humanidad, ¿sí me explico? Como fue Michael Jordan que sentó un precedente para la historia de la humanidad, como LeBron James también, muchos científicos, muchos... ¿Sí me explico? Este tipo de figuras que realmente hacen hitos en la historia parece ser que son personas bastante obsesivas, que se obsesionan con lo que están haciendo. Y el problema de una vida sí es que tiene un costo muy alto, ¿no? Son vidas desordenadas, turbulentas, con mucho sufrimiento incluso, ¿no? Pero bueno, dices, oye, híjole, güey, o sea, pues hay un costo alto para esa excelencia. Y yo la verdad me pongo a pensar y digo, es que sí, pues no hay de otra, güey. O sea, no hay otra forma para llegar a esos niveles de excelencia en una disciplina, una actividad, si no eres un obsesivo, güey. No hay forma, güey. O sea, como tú lo acabas de decir, güey, oye, este güey terminaba de entrenar, todo el mundo se iba y este vato seguía entrenando tres horas más, güey. O terminaba un partido después de darlo todo y seguía tirando dos horas después de haber jugado. Esa es obsesión, ¿verdad? Oye, que lo que este güey decía, ¿no?, en el documental, que cada cosa que se inventaba que otros jugadores le decían algo para poder tener una excusa para poder jugar mejor por la rivalidad de la competencia. Dices, eso es una obsesión, güey. Oye, Picasso con sus obras también se obsesionaba, los poetas con sus poemas se obsesionaban, con sus musas, con la inspiración que tenía, ¿no? Entonces, es bien curioso ese, o sea, ese precio que hay que pagar por un grado. Obviamente no estoy hablando que todo tipo de realización se necesita obsesión, no. Sino como que ese nivel de realización así histórico, ¿verdad?, increíblemente enorme y trascendente requiere de una obsesión, güey. No, y también de cómo tú recibes la palabra obsesión, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, dices obsesión y a mí me vienen cosas positivas. Digo, obviamente, la connotación de lo que estamos hablando. Yo siento mucha obsesión por lo que hago. Y donde estoy ha sido por obsesión, por realmente enfocarte en algo, pero en el buen sentido de la palabra. Esto siempre me gusta decirlo porque, obviamente, yo puedo entender la palabra obsesión como una forma y tú la puedes recibir de otra manera por tus experiencias que hayas tenido o por cómo te enseñaron qué significa o qué sentido tiene la obsesión. Pero para mí tiene que ser así. Porque si no estás focalizado en algo y que solamente hay un camino para ello, no lo logras. Obviamente lo que tú dices es lo del precio. Ahorita me vino claramente los precios que puedes tener a nivel personal. Claro, los diferentes seres de tu vida. Porque, a ver, algo fundamental de la obsesión es que nada ocupa tu atención más que el objeto de obsesión. Claro. Esa es la obsesión. O sea, hay un objeto que ocupa toda tu atención durante un periodo largo de tiempo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo lo demás no hay, no está. No hay atención en todo lo demás. Entonces, ahí es el precio. Si me explico eso, me refiero con el precio. Porque eres una persona que tiene vínculos, que tiene relaciones, que tiene otras áreas de tu vida que también son igual de importantes para ti, ¿verdad? Porque finalmente la suma de todas las áreas de tu vida te constituyen y tu bienestar y lo que tú quieras. Pero si te obsesionas con solamente una cosa, pues descuidas naturalmente todo lo demás. Entonces, puedes dañar a muchas personas y eso te puede dañar a ti mismo. ¿Sí me explico? O sea, eso es a lo que me refiero con el precio. Imagínate tener una familia, güey. ¡Chica! Imagínate cómo sufriría una familia. O sea, imagínate tienes una esposa y hijos. Imagínate cómo sufrirían tus hijos y tu esposa si de repente te obsesionas como Michael Jordan, güey, con el básquetbol, güey. O como, sí explico, o sea, pues, digo, ponte a ver sus historias personales y ahí lo tienes, ¿no? O sea, son vidas con muchos escándalos, güey. Digo, Jordan ha sabido mantener todo muy en silencio, pero pues también creo que se divorció a su primera pareja. O sea, sí me explico, han sido vidas turbulentas de cierta forma, ¿no? ¿Tú, por ejemplo, si eres así? O sea, si te obsesionas con algo ahorita que, por ejemplo, estás ahí clavado con tu... Yo no sé si sigues, obviamente, pues, generando todo. Y aparte tú con tu podcast que tienes con Diego, aparte el tuyo, todos tus contenidos, tus cursos. O sea, tú sí tienes, se podría decir, que tienes ese grado de obsesión por lo que tú haces. Definitivamente soy uno... Sí, sí me considero una persona obsesiva con muchas cosas que... Cuando te llama una cosa, ¿verdad? Porque eso es lo curioso. O sea, las pasiones no las eliges tú, te llaman de cierta forma, ¿no? O sea, es como que vienen del objeto hacia ti, de la actividad hacia ti. De repente conectas con esa idea, esa proyección de ti haciendo una cosa y de repente dices, esto es. Pero no es como que tú puedes elegir, ah, quiero que esto me guste. No. O sea, tú no eliges qué actividad quieres que te guste. Si no, creo que las cosas serían mucho más fácil. La vida sería mucho más fácil si tú pudieras decir, oye, quiero que esta actividad me guste. Ah, ok, ya, siento un gran placer por hacerlo. No, de cierta forma, la actividad te llama, ¿no? Te habla inconscientemente y dices, esto es, ¿no? Y me parece que yo en lo personal, cuando logro, o cuando, bueno, yo al igual que tú, me parece que he encontrado esa actividad, yo me vuelvo un obsesivo. Obviamente creo que hay niveles dentro del espectro, ¿verdad? O sea, podemos ver la obsesión como un espectro, donde hay niveles definitivamente patológicos, ¿verdad? De un trastorno ya obsesivo. Pero también hay otros niveles a lo mejor que, pues bueno, mientras sean moderados y no desproporcionados y que no dominan todas las áreas de tu vida, me parece que, como bien dices tú, pueden ser hasta saludables para lograr ciertas metas y ciertas realizaciones contigo mismo, ¿no? En tu vida. Y yo creo que estoy en un punto, digo, obviamente es mi propia percepción, alguien puede decir lo contrario, pero creo que sí, siendo brutalmente sincero conmigo mismo, creo que sí estoy en un punto de equilibrio bastante bueno, en donde sí, soy un obsesivo en ciertas actividades, pero logro poder balancearlo con las otras áreas de mi vida, ¿no? Sí, y aparte sí que te veo así, ¿sabes? O sea, ya es la segunda vez que hablamos, ya nos conocemos, no era como la primera vez cuando hablas con alguien que no conoces, hay como otra energía, ¿no? Claro. Que es algo más reconocible, ¿no? Es algo bien curioso, güey. Hace poquito estaba haciendo un curso con un coach de Estados Unidos, Kennedy Brown, y el primer ejercicio, los primeros ejercicios son de reconocer a la gente y pasa algo bien curioso, porque son varios talleres, y de repente coincides con gente que ya habías estado haciendo otros cursos. Y cuando dicen, oye, pónganse en parejas o en tríos para hacer tal, este ejercicio o el otro, güey, qué curioso que tu mente va directamente a alguien que ya conoces. A lo familiar, lo familiar se siente cómodo. Güey, pero yo intento no hacerlo, güey, porque justo eso es lo que entra en la suma de confort, pero qué curioso, ¿no? Pero ahorita que te platicas, ¿sí lo siento así? O sea, te siento como que sí, sí justo estás como en esa parte de equilibrio. No sé si a lo mejor es por la dieta que me platicabas antes. ¿Qué estás haciendo? Igual te ayuda esa parte. Porque a mí me ayuda, ¿eh? La parte física. Sí, no, no, claro, güey. O sea, a mí la parte física de cómo estoy yo físicamente, si me estoy cuidando, güey, a mí me afecta directamente a la parte emocional. ¡Pum! Así. No, claro, eres tu cuerpo. O sea, la mente no está separada del cuerpo. Esa distinción, ¿verdad? Es algo que desde hace mucho tiempo se ha sabido, ¿verdad? Lo que pasa en tu cuerpo afecta lo que está en tu mente y lo que está en tu mente afecta lo que está en tu cuerpo. Entonces, no son cosas separadas, ¿no? Si la mente es contingente del cerebro, el cerebro es parte del cuerpo. Entonces, finalmente, tu salud física va a influir completamente en tu salud mental, ¿verdad? Pero por supuesto, ¿no? Y de hecho, ahorita que mencionas la dieta, por ejemplo, pues son otras de las cosas en las que se manifiesta mi obsesión, güey. O sea, por ejemplo, me pusieron a esta dieta que es bastante restrictiva y yo soy, haz de cuenta, güey, obsesivo y no la rompo por nada del mundo. ¿Sí explico? O sea, como que tengo esa personalidad o esa estructura psíquica de como no romper una regla. ¿Sí explico? Entonces, y me obsesiono con la regla. ¿Verdad? Que, ojo, obviamente, es una delgada línea porque, bueno, pues eso puede llegar a ser perjudicial en ciertos momentos en donde a lo mejor no pasa nada o a lo mejor es benéfico o incluso saludable que rompas una estructura. ¿Verdad? Pero, bueno, yo tiendo a ser más como estructurado y seguir bien. No me cambien las cosas. ¿Sabes cómo? a mí esto es lo que tiene que... O sea, yo siempre le digo a mi nitróloga y así cuando al entrenador del básquet o así cuando alguien me tiene que dar instrucciones, yo le digo, tú nomás dime lo que tengo que hacer. ¿Sí explico? O sea, no te preocupes que si lo voy a hacer o no. Tú nomás dame las instrucciones de qué es lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. No te preocupes, no voy a caer, no voy a tener días de engaño de la dieta. No te preocupes, tú nomás dime qué tengo que hacer. Y yo soy así. O sea, así también se refleja mi obsesión, güey. Pero porque es una parte de ti. A mí, por ejemplo, ahorita que yo estoy tomando tu curso de escritura, The Journey, ¿no? ¿Se puede decir así? The Journey, sí. The Journey. Para que la gente lo sepa, tienes que estar todos los días o tienes como un plan y vas acompañando tú durante seis meses. Yo todos los días ya me puse una hora y recuerdo que de repente con mi mujer me dice, Pedro, ahí no te levantes, quédate aquí un ratito. Ahí está mi mujer embarazada, entonces tiene que tener mucho cariño, ¿no? Yo a las siete me levanto y si no me levanto a esa hora para escribir, yo me siento mal. Aunque no escriba nada o escriba dos letras o dos palabras o no escriba nada, pero yo tengo que estar, pero porque es algo parte mío como un compromiso conmigo y si no tengo yo un compromiso conmigo y me estoy engañando, pues tú más que te dé compromiso que puedo tener con otra persona. Claro, completamente. Y eso te da un sentido de autoeficacia, ¿verdad? De que dices, oye, ¿puedo realmente ser una persona comprometida? Ahí está, con hechos demostrados que puedo cumplir con los compromisos que hago y eso te da sentido. O sea, eso es sumamente importante y repercute en todas las áreas de tu vida. Pero está bien bonito cómo transformarlo, eso, por ejemplo, en la escritura. Yo nunca me había parado a pensar lo que suponía terminar un libro. O sea... Lo que constituía. ¡Guau! Es impresionante porque es justo esto, es como una especie de, o sea, metafóricamente hablando o haciendo, mejor dicho, una analogía de lo que es cumplir con algo que tú te estás poniendo. O sea, un compromiso con algo, lo que sea, obviamente, desde las parejas, desde contigo mismo, lo que estamos hablando de la dieta, y de repente escribir un algo, lo que tú quieras y terminarlo. Y terminarlo y decir, acabo de terminar esto, esto lo hice y esto me comprometí a hacerlo y es complicado. Es difícil. La verdad que es un buen ejercicio. Pero también te habla como de esta necesidad humana de la creación. Somos, de cierta forma, seres creativos que no me parece que esa coincidencia que a la hora de terminar un trabajo, una obra, se produce, de cierta forma, una realización y una satisfacción porque parece que simbólicamente lo que te dice es que tú has creado algo. has hecho que algo pase de ser nada a ser algo. Y eso te da un sentido como ser humano. Dije, yo ya creé algo en este mundo. No sé si me explico. Entonces, eso también simbólicamente me parece bellísimo y que justifica tal vez esta sensación de satisfacción a la hora de construir o de crear algo. Qué chingonería. Yo ahorita estoy en esa fase y está bien padre como él ir viendo cómo va cobrando forma y a veces como más centrándome en el proceso, ¿sabes? Claro. Justo durante este curso también y en los talleres porque coincidió porque está bien padre juntar dos cosas, dos proyectos en mi vida, como que estoy escribiendo ese libro, estoy tomando ese curso contigo y los talleres que tomo de repente con coaches y demás y es bien curioso cómo el ser humano, digo, porque yo observo mucho cómo los demás compañeros preguntan y hacen cosas y voy a esto. Cuando ponen un ejercicio con una meta de algo estamos más preocupados en lograr un supuesto objetivo. O sea, yo ahí ya te puedo decir mi objetivo es terminar el libro. Correcto. Y yo lo que dice es mi meta. Obviamente luego va a ser vender los libros. ¿Por qué no? Porque no nos vamos a engañar. Pero en esos ejercicios que yo hacía de repente yo le decía al coach y digo igual el objetivo de que si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal no es llegar a la meta. Igual el objetivo es todo lo que estoy aprendiendo en el proceso. Por supuesto. Y a lo mejor mi forma de aprendizaje o mi forma de hacerlo que es lo que decía el coach porque esto lo hacíamos hacemos ejercicios corporales con los ojos cerrados. Tú no ves al compañero. Inconscientemente cuando dicen alguna instrucción mira a saber cómo lo está haciendo el otro y es un claro ejemplo de cómo es la sociedad de repente de cómo miramos al otro para intentar copiarlo si lo estoy haciendo bien. Claro, claro. Y decía el coach es que cuando digo una instrucción de hacer este ejercicio cada uno hace de una manera diferente todos y viven las emociones de una manera diferente. Y eso me pasa con el libro y me pasa con todo. Tú has llegado también a de repente reflexionar sobre esta parte de wey estoy llegando a construir algo pero a lo mejor el objetivo no es que realmente se termine el proceso que haya tenido. Claro, completamente y me pasó por ejemplo con un proyecto antes de que empezara con las redes yo tenía un proyecto de reciclaje hacia un calzado con suela y llanta reciclada. O sea, recogíamos las llantas que se desechaban en las calles y las convertíamos en suelas y hacíamos calzado con esa suela. Y la verdad es que pues digo obviamente como seres humanos tenemos como que se nos dificulta mucho abandonar aquello a lo cual hemos invertido mucho emocionalmente. o sea, llámese relaciones o proyectos o trabajos. entre más tú le inviertas emocionalmente recursos, tiempo, esfuerzo a algo más difícil se te es abandonarlo naturalmente como que a veces piensas que si lo abandonas quiere decir que todo lo que invertiste fue en vano entonces como que el costo parece ser muy alto. Y justamente cuando pues bueno yo le dediqué muchos años de mi vida a ese proyecto desde que fue una idea hasta que se materializó y llegó un punto en la vida en donde bueno pues ese proyecto me sirvió como como puente para que yo empezara con las redes porque diversas cosas que pasaron dentro de ese proyecto hicieron que me invitaran a dar conferencias de emprendimiento social y eso me sembró la idea de poder compartir mi pensamiento a través de las redes. entonces no te voy a mentir que en algún punto cuando me enfrenté a la disyuntiva de oye pues ya no le puedo dedicar tiempo al proyecto de los zapatos porque pues esto me está demandando más tiempo y a la cuestión de las redes si de repente me inundaron sentimientos de desilusión o decepción en el sentido de que wey pues todo lo que le invertí de tiempo a esto pues ya para que ya lo abandone y ahí fue cuando precisamente razoné lo que tú dices de decir oye es que tal vez el objetivo de este proyecto no era que sea un proyecto exitoso y que pegara y que me dedicara a tener una empresa grande de zapatos y que todo el mundo tenga sus zapatos sino más bien el objetivo real de este proyecto era precisamente ser un puente para que ahora continúe mi camino por otro lado porque finalmente gracias a ese proyecto es que terminé haciendo lo que hago el día de hoy entonces ese fue su objetivo finalmente entonces si te sigo y si me ha pasado ese tipo de cosas y el chiste es como que tratar de ver los sucesos con menta abierta y tratar de ver las consecuencias que se emanaron de ello y ver estas mismas consecuencias como también parte del propósito de la misma actividad o del mismo proyecto si no y aparte lo que tú dices siempre bueno el otro día me lo decías de saber que esto es temporal claro eso da como una especie de tranquilidad porque te aferras cuando te empieza a ir muy bien todo y dices es que es temporal y esto es de las redes y eso a lo mejor pensarlo te libera un poco de esa necesidad porque a mí me está pasando ahorita no sé si te pasa como compartimos esto de trabajar en las redes obviamente pues tú llevas mucho más tiempo y tienes otro nivel de números y de todo y de alcance y de audiencia bien trabajada y eso al final no sé si a ti te pasa que tú checas por ejemplo los números que tienes porque a mí me pasa ahorita que estoy apenas con menos de un año entonces cualquier número que te puede dar con una alegría dices ay cabrón pues sí pero tampoco creo que tampoco me sirva eso como para acostarme triste en la noche ¿sabes? si a lo mejor no pega ese clip o esa entrevista claro o esa plática lo que sea o sea a ti te pasa que de repente estás pendiente de claro naturalmente o sea finalmente a ver vivimos de eso ¿no? o sea de cierta forma de eso depende de nuestra supervivencia que dice que no miente sí claro a ver si realmente es que todo depende de la percepción cognitiva que tenga la retroalimentación ¿no? porque a ver si estamos hablando a lo mejor de una persona que realmente su vida y su sustento no depende de a lo mejor de views o cosas así o sea no representan realmente algo importante para su subsistencia pues a lo mejor el nivel o el valor que le da puede ser mucho menor ¿sí me explico? o sea porque es como que digo al menos que sea un narcisista ¿verdad? y diga quiero el reconocimiento de los demás ¿no? pero habemos otras personas me parece que sí dependemos completamente de nuestra subsistencia pues sí en que la gente vea nuestro contenido completamente ¿no? entonces si depende simbólicamente nuestra supervivencia de ello porque técnicamente lo depende entonces el like o la retroalimentación o la aceptación del contenido representa pues una una supervivencia ¿sí me explico? como si fuera una herramienta para tu supervivencia entonces obviamente el valor va a incrementar más ¿verdad? obviamente digo uno tiene que saber relacionarse con ello para que no se vuelva como una relación tóxica y entender que como bien dices o sea en este medio va a haber cosas que van a pegar va a haber cosas que no van a pegar ¿verdad? y el chiste es saber navegar entre estos entre estos claroscuros entre los momentos lúcidos y en los momentos oscuros porque finalmente creo que las carreras en redes sociales se caracterizan por eso ¿no? por intervalos por montañas rusas donde un momento puede estar arriba y todo el mundo ve tu contenido y todo el mundo te quiere y eres la sensación y al día siguiente estás del otro lado completamente por mucho tiempo ¿no? entonces me parece que este razonamiento de la temporalidad inherente nos puede ayudar como que en los momentos de lucidez como a ser serenos y decir oye a ver bueno ¿cómo puedo aprovechar este momento lo más que pueda antes de que se termine? ¿se explico? y así le puedes sacar más provecho a eso porque luego te endulzas y crees que esto es para siempre y demás y luego se termina acabando y dices híjole no aproveché lo que debí haber aprovechado ya no puedo sacar un producto en este momento porque ya la gente ya no me escucha lo debí haber sacado cuando tenía toda la gente ¿no? entonces a mí en lo personal esa percepción de contemplar lo imprevisible y la incertidumbre dentro de este trabajo me ha ayudado a manejarme bien en el caos y yo he estado arriba abajo y verdad y en medio y cuando estoy abajo no me no me o sea si te aguitas de cierta forma pero no no lo sientes como algo fatal porque sabes que siempre estás a un proyecto de distancia de volver a estar arriba siempre estás a un video de distancia a un contenido de distancia de estar arriba nuevamente entonces pues realmente es que no es fatal y puedes seguirte navegando por ese caos qué chingón lo que dices de un video pues es real siempre estás a un solo video así como cualquier otro y deja tú estamos hablando de personas que nos dedicamos a esto una persona que ni siquiera se dedica a esto está a un video de distancia de empezar una carrera de esto un video que te pegue así cabrón de algo que dijiste o que hiciste y la madre es la puerta que se te abre para que puedas empezar a dedicarte a esto todo mundo está a un video de distancia a un contenido de distancia de poder hacer una carrera de esto esto me viene directamente a la frase que tuvo Sabina cuando le preguntaron a Joaquín Sabina que cuál era su mejor canción decía la siguiente no dijo la que todavía no he escrito esta cabrón me vino directamente y es que sí porque parece que no pero te puedes nublar tanto con el éxito como lo que no exacto y aparte te puedes ir a guiar con los comentarios que te pueden hacer o no porque digo yo veo mucho tu contenido yo lo veo y me sale directamente yo creo que ya directamente por el algoritmo porque obviamente te sigo y por los temas que trato también yo mi podcast puede ser también porque sí te he relacionado pero yo lo veo y yo digo claro tú hablas de lo que yo siento que tú quieres hablar pero a ti por ejemplo los números te pueden decir o con el equipo que tú trabajes te digan oye pues este video pega más estos temas vete por allá pero tú como creativo quieres hacer otra cosa ¿cómo creas ese balance entre la parte artística de yo quiero decir esto quiero hablar de esto y de lo otro que dices wey sé que esos temas me pueden pegar más puede ser más jugoso para la audiencia ¿sabes lo que yo hago en lo personal? es encontrar un balance en tanto que a ver el momento el punto eureka para mí es conciliar el gusto de la gente lo más viral posible con lo más auténtico posible o sea cuando llegues a ese sweet spot me parece que es lo ideal o sea conciliar tu gusto con el de la gente sería ideal pero muchas veces como bien dices hay cosas que quieres hacer que a lo mejor no van a conciliar con el gusto de la gente ¿qué haces en ese caso? yo siempre guardo un lugar para aquellas cosas que a lo mejor nadie les va a gustar pero yo las tengo que hacer ¿si explico? entonces como que es una compensación ¿me explico? de que ok a lo mejor hay veces en las que voy a hablar de temas que a ver yo en lo personal nunca voy a hablar de un tema en la cual no me sienta con algo que aportar eso siempre o sea eso lo tengo claro pero a lo mejor dices ay güey pues bueno puedo hablar sobre este tema aunque no me encanta pero bueno voy a hablar de este tema porque la gente me lo está pidiendo ok lo voy a hacer pero voy a compensar eso haciendo algo paralelamente que vale madre lo que la gente pueda decir y por ejemplo lo que me encuentro haciendo ahorita estoy haciendo un disco ahorita en este momento estoy haciendo un disco ¿estás haciendo un disco? ajá claro bueno si sabía que tocabas instrumentos pero no que cantabas bueno no canto realmente recito por eso te digo en este proyecto me vale madre la opinión de la gente si me explico o sea me vale madre a lo mejor a la gente no le va a gustar no tengo ninguna señal de que a la gente le va a gustar pero es algo que yo quiero hacer bien cabrón entonces lo estoy haciendo y realmente no tengo nada que me asegure es más la gente ni siquiera lo espera la gente no está dentro de las expectativas de la gente que yo saque un disco de poesía hablada en rítmica con canto de repente si te explico no está dentro dentro de lo que esperan de mi contenido pero es el lugar que yo le doy a aquello que viene de lo más profundo de mi ser que quiero hacer entonces si me explico como nivel o sea hay cosas que si estoy dispuesto a ceder no pasa nada pero siempre me parece que es muy importante darle lugar y procurar aquellas actividades que te gustan hacer por el mero acto per se si me explico por el acto en sí y no por la recompensa siempre debes de tener yo creo un lugar guardado para ello porque si no tu vida se vuelve miserable si me explico o sea por ejemplo una persona que a lo mejor no se puede dedicar a lo que más le guste verdad y tiene que trabajar en un lugar que a lo mejor no le gusta tanto debe de alguna forma encontrar tiempo para su hobby para uno de sus hobbies para no matarlos aunque no ganes dinero de él pero procúralo hazlo un fin de semana dale tiempo porque es la compensación lo explico es lo que te va a mantener conectado con lo más profundo de tu ser entonces así es como yo trato de nivelar como mi gusto verdad y lo que yo quiero hacer con la expectativa de la gente oye pues quiero que sepas que mi mujer ama la poesía y siempre me dice de ir a lugares incluso cuando es que tiene un trovador por ahí que le gusta muchísimo pero no me acuerdo los nombres yo la verdad si me gusta la poesía y todo pero si de repente me pierdo en cuanto a los nombres pero mi mujer es súper fan entonces vas a tener aunque sea una compradora de ese disco no hombre va a estar gratis en Spotify lo vas a tener pero oye quieres que le platicamos un poco del disco no sabía esto si como quieras si dale todavía me falta apenas acabo de terminar la primera canción pero ya está lista terminada o sea ya no mando falta grabar el video y la lanzo pero está bien interesante el formato está bien curioso la neta está muy disruptivo te digo es una moneda al aire o sea la gente le puede gustar o no o sea no o sea sabes o sea o te puede gustar mucho o no sabes es que crees que tú que la gente si le poesía ahorita hoy en día pues digo no creo que es algo muy popular definitivamente pero lo que si traté de hacer con este disco con esta propuesta es tratar de estar un entre o sea un entre entre el rap y el recital me explica o sea como que para que se sienta lo rítmico verdad o sea como que caigas tus sílabas tónicas dentro de de los golpes del ritmo pero también dejé una o sea dejé que se sienta también libre o sea como que juego con con las métricas en tanto que de repente se siente atado al ritmo y de repente lo libero entonces está interesante porque está hecho de tal forma en la que si tú quieres seguirme si te lo aprendes y me sigues lo vas a poder seguir intuitivamente porque tiene una rítmica tiene una musicalidad mi voz ¿sabes? o sea no es como que o sea es diferente que me no sé que la gente me escuche ahorita hablando y se memorice lo que estoy hablando y memorice tal cual lo que estoy diciendo y lo pueda decir al mismo tiempo lo que yo estoy diciendo pues a lo mejor no es tan fácil ¿verdad? pero acá como lo estoy haciendo en la canción sí lo es ¿sabes? o sea sigue una métrica tiene una musicalidad ¿verdad? y por eso te digo que es una propuesta interesante además que tiene también una parte cantada el coro es cantado y yo invito artistas a cantar en las canciones entonces en esta primera canción mi productor fue Mauricio Sánchez que es de hecho él canta en los claxons es guitarrista y cantante en los claxons y esta vez fue mi productor él fue mi productor y él canta la canción él canta los coros y fue una es una belleza o sea la verdad la canción me dejó chinito yo siempre digo que mi métrica para saber si una obra de arte cuando yo hago arte mi métrica para saber que está terminada es que me deje la piel eriza si no me deja la piel eriza tengo que modificar esa siempre ha sido mi métrica desde siempre cuando hago música cuando escribo un poema o sea cuando hago algo artístico de índole artística mi métrica siempre es que me ponga la piel eriza y me di cuenta que esta canción estaba lista cuando efectivamente la terminé de escuchar y me erizó la piel esta canción habla de la muerte de la muerte de un ser querido es muy poética bastante poética pero me parece que a la gente le va a gustar bastante creo que está muy bonita y toda la gente que se puede identificar con este tipo de experiencias creo que la va a encontrar bastante agradable y que incluso te puede ayudar en tu proceso de duelo y como te surgió la idea realmente fue como la parte primero melódica o fue primero la letra mi proceso creativo es primero la letra siempre porque te digo yo escribo con musicalidad que quiere decir esto que yo todo lo que escribo ya tiene una rítmica per se sin necesidad de ponerle música ya tiene o sea por ejemplo cada palabra que yo estoy hablando aquí y que tú estás hablando tiene una sílaba tónica o sea por ejemplo hola o es la sílaba tónica de hola pedro pe es la sílaba tónica de pedro entonces si hablamos que dentro de lo normal verdad porque obviamente hay diferentes métricas pero dentro de una canción normal tienes cuatro tiempos entonces tú tienes que jugar con esos cuatro tiempos entonces yo puedo jugar poniendo oye sabes que el pedro el pe lo voy a poner en el primer tiempo el pedro sale una consonante y luego voy a la segunda sílaba tónica voy a poner a lo mejor dijo pedro dijo sabes entonces si te fijas pedro dijo ahí empieza ahí la rítmica pedro dijo entonces quiero oye sabes que voy a poner otra consonante y digo otra sílaba no tónica y luego otra tónica y me voy a ir uno 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 entonces sería pedro dijo y luego sería dijo otra pedro dijo beso sabes si explico obviamente ahí no tiene coherencia pero si me explico pedro dijo beso entonces si te fijas tara 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 es la musicalidad ta 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 pedro dijo beso sabes entonces yo escribo así entonces lo bonito es escribir así obviamente yo elijo con anticipación donde quiero las silas métricas no todas es tarararara o a lo mejor hay veces es ta 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 ya teniendo eso en mente escribo y entonces ya cuando entra a la parte de la producción musical la letra embona perfecto porque ya tiene la musicalidad ya lo único que vas a hacer es adornarla musicalmente y así fue lo que hicimos o sea por ejemplo con esta canción la primera que vamos a sacar la letra no se modificó en lo absoluto cuando entró en el proceso de composición musical porque porque la letra ya tenía una esencia musical ya estaba en ta 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 y a veces juego de ta 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 sabes o sea pero sigues todo esto para enseñar a tu cerebro que ya puede intuir cuál es lo que sí qué es lo que sigue porque para el cerebro es bastante gratificante el poder intuir qué es lo que sigue y que siga es decir o sea si tú a tu cerebro le pones una canción de cuatro cuartos y de repente se la cambias en un momento la canción a dos cuartos o tres cuartos va a decir ay algo está raro aquí ya no le va a gustar sabes entonces el cerebro le gusta ok cuatro cuartos dame la siguiente cuatro cuartos sabes entonces por eso pues a lo mejor mi línea primero es las sílabas cuatro sílabas tónicas entonces voy a repetir todas los versos con cuatro sílabas tónicas o a lo mejor el coro en tres pero mi cerebro ya sabe que esta parte es con tres con esta parte es una ingeniería yo soy o sea es una ingeniería detrás pero así es como escribo yo y yo por ejemplo yo ya escribí todo el disco todo el disco está escrito lo único que falta ahora es la composición musical haz de cuenta seguir el proceso que hicimos con esta primera canción con otras letras que ya tengo escritas y así es está interesante güey la verdad me emociona mucho oye sí la verdad que es que como que escuchándote hablando de eso sí se te ve esa parte de emoción de que cabrón es que cuando ves el producto o sea hay una obra de arte que me gusta mucho que se llama una caja con el sonido de su propia creación de Robert Morris que estaba exponiéndose en la ciudad de Seattle y era una caja simple güey una caja así de madera que tú la ves y dices güey yo la puedo hacer porque este está exponiendo aquí y creo que esa misma como curiosidad te hace quererte acercar porque se expone esta caja simple en un museo y conforme te vas acercando te das cuenta que esta caja empieza a emitir un sonido de serruchos clavos martillos etcétera y ya para cuando estás enfrente de la obra lees el propósito del artista y te das cuenta que lo que quería proponer el artista con esta obra era demostrar que la verdadera belleza de esta obra no estaba en el producto final no estaba en la caja que estabas viendo sino que estaba en su proceso de creación entonces estos sonidos de serruchos martillos clavos etcétera que estaba emitiendo la caja eran los sonidos de su propia creación el artista grabó mientras o sea el sonido de mientras estaba construyendo la caja entonces la caja emitía su propio proceso de creación entonces es más me puse chinito con eso porque esa es la verdadera belleza cuando yo escucho mi canción la gente escucha el producto final pero yo escucho el proceso detrás todo lo que te estoy contando ahorita que escribí así luego hice esto y ahí está la verdadera belleza de mi obra aunque yo soy capaz de ver yo sí lo puedo ver porque yo lo viví y ahí es donde está mi verdadera satisfacción como ese proceso hizo posible ese producto final y eso es lo que yo veo en esa simple caja que en este caso sería esta simple canción yo veo ese proceso de creación donde está la verdadera belleza entonces a mí me encanta eso oye espérate Farid porque también se puede doblar el propósito que pasa cuando he hablado con artistas que son cantantes igual y que hacen una composición es que tú lo creas con un propósito con una idea de lo que a ti te hace sentir como artista esa letra esa melodía y llega alguien que la escucha güey creo que te pasó con Leiva creo que lo hablabas con Diego y Leiva que a mí es mi artista favorito de la historia entonces decía no yo quería escucharles a ustedes cómo hacen la interpretación de mi obra y eso a mí la vuelta del propósito de cuando tú escribes una canción y haces una creación algo y el que lo está escuchando claro una vez que la entregas deja de ser tuya exacto pero que aparte luego la persona que lo esté escuchando o lo esté disfrutando como esa obra que acabas de decir que le genere otra emoción a la persona que lo está viendo le da también un sentido imagínate a alguien a ese momento yo le llamo el segundo momento catártico de una obra a mí me parece que hay dos momentos catárticos dentro de la creación el momento catártico precisamente de entrar en un momento de flow en la creación de tu obra de conectarte precisamente con el propósito de tu obra o sea que tu actividad está conectada con el propósito me parece que ese es un momento catártico y el segundo momento catártico me parece es cuando esa obra recibe una retroalimentación de otra persona positiva ese es un segundo momento catártico porque ya es darle un sentido objetivo a la obra porque al principio es como un sentido subjetivo o sea es un propósito que tú estás siguiendo estás siguiendo tu pasión lo haces porque te conecta lo haces por la obra en sí es como un momento catártico pero es subjetivo es personal pero ya el segundo momento catártico es objetivo porque ya viene de otra persona ya es otra persona la que hace la retroalimentación de tu obra entonces me parece que esos dos momentos son los mejores momentos que puede tener tu obra oye pues ya quiero escuchar tu canción pronto no ahorita te la mando ahí para que la escuches digo yo la tengo en mi celular te la puedo mandar ahorita te la pongo si quieres pero ya al público al público la publicaría hasta ya teniendo el video que vamos a ver un video oye y haciendo este tipo de cosas como de repente esta canción es como también te surgió esta parte o esta digamos este contenido que tienes en tus redes sociales de hablando con extraños o sea de repente no sé si lo sigues haciendo claro si lo sigues haciendo o sea esa parte de oye también hacer otra cosa diferente porque veo tus videos de lo que hablas y todo tu material digamos a lo mejor base o matriz y luego están apareciendo estas cositas pero también de ahí nació algo ahí diferente o digo de eso como de repente de hacer algo tuyo como estaba diciendo que la canción es algo tuyo de es algo mío que lo que iba a hacer yo o fue algo que te pidió la gente o digo no sé porque también es que se me hace muy interesante para que la gente también entienda o sea que sepa que es que te vas a un parque y tienes conversaciones con gente no hables con extraños es una línea de contenido que tengo que me voy a un parque con extraños o sea con gente que quiera ir o gente que esté pasando propongo un tema o tengo un deck de cartas con preguntas profundas y me pongo a conversar con ellos eso es una actividad que a mí en lo personal o sea me encanta sinceramente o sea a mí me encanta platicar y es también un momento eureka para mí porque me parece o lo que más me gusta de esa conversión con la gente es que no sé si te ha pasado mira lo voy a plantear de esta forma el el lenguaje verdad y el pensamiento se construyen mutuamente o sea es decir cuando tú hablas en voz alta por lo menos o con otra persona puedes desarrollar ideas más complejas a que si solo pensaras en tu mente si tú piensas en tu mente alguna idea te vas a de repente a topar con pareda a la hora de tratar de desarrollarla complejamente entonces cuando quieres desarrollar una idea compleja que haces o hablas o escribes entonces el lenguaje incluye la escritura también o sea cuando hablo de lenguaje hablo de hablar y escribir entonces aquí lo impresionante y lo que me encanta de esta línea de contenido de hablar con gente extraña es que estas personas sirven como detonantes de nuevas inspiraciones porque si hablamos que el lenguaje y el pensamiento se construyen mutuamente entonces entre más pueda conversar entre más pueda hablar con otras personas más voy a poder desarrollar mi pensamiento porque las otras personas con su propio lente con su propia información que me van a dar a mí esa información va a ser sinapsis conexión con la información previa preexistente dentro de mi sistema y en esa sinapsis se va a crear una idea nueva entonces para mí es catártico también el momento porque de repente estoy conversando sobre un tema que yo tenía una forma de ver y de repente se acerca una persona que me hace una pregunta o me comparto una opinión distinta y de repente pum no sobrevivo a la conversación de hecho metafóricamente siempre digo eso yo hago esto porque me gusta me gusta morir todos los lunes le digo a la gente a qué me refiero con morir todos los lunes que una nueva parte de mí salga o sea que yo muera y que una parte de mí nueva salga con un nuevo lente con un nuevo mapa con un nuevo pensamiento entonces yo le digo a mí me encanta hacer esto porque me encanta morir los lunes y siempre muero siempre muero con la gente ¿por qué? porque la gente me hace preguntas que esas preguntas detonan ciertas cosas en mi cerebro que me hacen asociarlas con otras ideas y de repente digo algo que dije ¿cómo dije eso? ¿cómo se me ocurrió eso? gracias a la conversación ¿se explico? de otra forma nunca se me hubiera ocurrido eso de otra forma nunca hubiera pensado y por eso lo hago hasta también como te pueden cambiar de opinión por supuesto si te ha pasado que digas yo tenía este pensamiento pero ahorita viendo tu punto tampoco claro por supuesto completamente digo y más que nada lo que hago mi rol más que nada dentro del programa no es compartir tanto mi opinión mi rol en el programa es más que nada hacer preguntas a la gente entonces la gente me contesta algo y yo le hago otra pregunta y luego le hago otra pregunta y luego le hago otra pregunta con fines de que afiancen afiancen bien de sus creencias porque muchas veces a veces la gente tiene una opinión sobre algo y de repente no sabe por qué piensa lo que piensa citando a nuestro buen amigo Diego ¿por qué crees lo que crees? ajá entonces de repente uno se encuentra con estas creencias automáticas que nunca se ha cuestionado y de repente cuando alguien le pregunta oye ¿y nunca te has puesto a pensar en esto? y es como ah caray ¿no? ¿cómo? o sea nunca si me explico entonces mi función es más que nada como que tratar de que la gente se afiance de sus opiniones y sus creencias ¿sabes? o sea que realmente las vuelva propias que las haga suyas y por eso me encanta me encanta y muchas muchas ideas me han surgido por ejemplo de una conversación de hecho un capítulo de mi libro nuevo y creo que lo hablábamos en el otro episodio surge raíz de uno de esos conversatorios con un señor que me dijo algo que me explotó la cabeza y claro lo conecté con mis ideas previas y dije wow eureka que me había dicho que él sintió cuando se murió ¿si te acuerdas que te había contado eso? que dijo cuando se murió su esposa y su mejor amigo dijo que sintió como el mundo con Alejandría que se fue toda la historia de él y dije no mames es verdad me habías contado esa bomba y me dijo no mames claro pues es que somos historias compartidas ¿sabes? yo soy lo que se dice de mí aunado a eso digo cuando hablo de lo que se dice de mí incluyo lo que yo digo de mí ¿no? yo soy eso si yo te pregunto Pedro ¿quién eres? me vas a decir un relato Pedro si yo le pregunto a tu novia oye ¿quién es Pedro? me va a decir un relato pero si se muere tu novia hay un relato menos así como Alejandría así como el mundo con Alejandría se fueron toda la historia del mundo toda la historia ¿si usted? te digo algo el otro día hablé con mi pareja de esto y me decía es que yo te quiero mucho si tú no sabes lo que te quiero y me hablaba así y yo veo los ojos ¿no? es impresionante ver cómo porque obviamente nacemos del reflejo del otro ¿no? yo le decía es que tú no tienes idea más de lo que yo te quiero a ti o sea porque yo de lo que yo la amo aparte empezamos como en esos momentos de la pareja que empezamos a decirnos cosas bonitas y no paramos de así como tetos pero nos sentimos bien bonitos y los dos súper emocionados y le decía es que tú no sabes que yo no visualizo mi vida ahora sin ti o sea yo prefiero morirme antes yo wey porque yo siento que no puedo o sea esta historia idílica esta cosa de Romeo y Julieta desde los dos morir al final es que te lo juro o sea siento un amor tan bonito wey y me hace sentir tan bien tan pleno que si esa parte de la muerte y de la ausencia es es que no la visualizo o sea no la quiero ni siquiera aceptar o sea no quiero ni siquiera ver esa opción así te lo planteo y eso es bien bonito porque nunca me ha pasado con ninguna pareja a este nivel tanto de amor obviamente pues estamos embarazados voy a ser papá wey estoy en otro puto viaje pero sabes que es lo más hermoso de esto y me parece muy poético que la muerte está tan incrustada dentro de nuestra vida y de nuestra existencia que el luto es la base sobre la cual las relaciones crecen porque esa realización implícita de que inevitablemente uno verá morir al otro o uno tendrá que continuar su vida sin el otro es lo que le da valor finalmente a nuestro tiempo juntos si fuéramos eternos no creo que pudiéramos ser capaces de construir relaciones tan bonitas como la que me estás explicando entonces por eso la muerte para mí es amorosa porque solamente gracias a la muerte es que podemos ser capaces de experimentar sensaciones inmensas como el amor y aparte de saber disfrutar los momentos porque yo siempre tengo siempre está presente eso creo que era Will Smith el que decía que cuando decimos adiós realmente tenemos que decir adiós con ganas y con fuerza porque puede ser la última vez que ves a esa persona digo no llevarlo a un nivel obsesivo así de intenso de todo el rato pero sí de valorar cada momento y eso lo hago mucho con mi pareja y eso es importante como que también darle el valor de lo que estás viviendo es único porque a mí me pasa mucho algo Farid que cuando voy y viajo para ver a mi familia a Madrid cuando estoy ahí estoy pensando en mi yo del futuro sintiendo nostalgia y romanticismo de lo que estoy viviendo en el presente me expliqué más o menos pero está un viaje un poco neurótico quizás pero sí creo que estoy ahí digo sé que no estoy disfrutando tanto y sé que o digo quiero disfrutarlo más o abrazar a mi mamá más yo sabía el año pasado cuando estuve todo el mes en mi casa con mi abuela con la Nevada que podría ser la última vez creo que te lo conté también sí, sí, sí pero sí te conté que estaba en otras clases y tomé cursos y dije no voy a la mierda al curso no voy te juro y perdí un dinero y me dio me dio igual porque empecé a pensar de que digo está mi abuela en mi casa güey y yo estoy aquí viéndome al centro de Madrid yendo de un lado a otro y no pudiendo disfrutar y te juro tuve unas conversaciones con mi abuela que las grabé en audio las grabé y me da cosa verlo o sea escucharlo mejor dicho claro me da cosa pero porque me dio me latió la idea de todo lo que me contaba todos los días escribir su historia porque es lo que pasa por eso estoy escribiendo un libro siento que todo lo que nos ha pasado en nuestra vida nuestros problemas ya les pasó a alguien y están escritos los libros yo siento que la neta si una vez alguien se siente solo o alguna duda de cualquier cosa agarren un libro claro es una conversación con los muertos total bueno con los autores que están muertos pero pero eso es sentirte acompañado te está hablando ahorita diciéndote esto sentí un escalofrío pero creo que está padre porque las historias de las personas y sobre todo generaciones pasadas que no tienen tanto tanto costumbre de redes sociales ya no están documentadas ciertas vivencias y y es como también un homenaje un homenaje una vida eso me parece una gran realización una de las más grandes revelaciones me parece o realizaciones que una persona puede llegar es precisamente que a través de una lectura de una persona que vivió hace dos mil años puede aprender lo que a una persona le tocó le tomó toda su vida aprender y tú lo puedes aprender con mucho menos costo y en mucho menos tiempo es una gran revelación güey o sea yo es increíble güey o sea yo como o sea yo leyendo todo el testimonio de vida de una persona que escribió un libro hace mil de años hace miles de años yo puedo aprender lo que a esa persona le costó va a aprender toda su vida güey entonces yo soy la suma o sea cuántos años tengo yo soy la suma de los años de la gente que he leído ¿se explico? porque aquí yo estoy interiorizando y asimilando y acomodando todas las enseñanzas de n cantidad de años de diferentes personas ahí está la madurez güey no tienes que o sea yo no creo que que si bien vivir las experiencias por supuesto que te pueden pueden servir si quieres porque no a todos ¿verdad? las experiencias si son grandes grandes maestras definitivamente pero no para todos ¿por qué? porque si el dolor diera lecciones el mundo estaría poblado de sabios porque el dolor es una constante en la vida de todos ¿no? el dolor no tiene nada que enseñarle como dijo Freud aquí no está dispuesto a escucharlo o aprender o sacar nada de ello entonces de la misma forma sí o sea ok estoy de acuerdo que las experiencias definitivamente son grandes maestras pero yo creo que también puedes llegar a aprender y está comprobado que existe hay muchos experimentos de Albert Bandura en los 60's y 70's que empíricamente demuestran como como seres humanos podemos aprender también con observación con imitación ¿verdad? y esto quiere decir que yo puedo aprender de una lectura cuando una persona me está contando una historia que yo estoy imaginando un personaje con ciertos atributos ciertos valores yo puedo modelar dicha experiencia de vida ¿no? está comprobado entonces ¿qué estamos perdiendo? ¿sabes? yo cuando digo eso es ¿por qué no leemos las experiencias y las historias de vida de grandes personajes de personas que vivieron hace miles de años a lo mejor no estamos viendo algo ¿verdad? que ellos tienen algo que decir o ellas tienen algo que decir de esas épocas que estamos repitiendo ahorita y no nos estamos dando cuenta porque muchas veces de eso te das cuenta lees por ejemplo las meditaciones de Marco Aurelio uno de los emperrones más grandes de la historia y te das cuenta que una de las personas más poderosas del mundo porque como emperador del imperio romano en esa época prácticamente era el mundo suyo y veías y veías tus meditaciones y las cosas que le preocupaban y dices oye ay cabrón pues no estamos muy diferentes dentro de nuestras preocupaciones ¿verdad? y yo soy un mortal aquí soy un común y corriente ¿verdad? y tú eras un emperador ¿verdad? de uno de los imperios más grandes de la historia y eso está cabrón sí porque todo el pensamiento estoico yo siento por ejemplo porque Marco Aurelio es uno de los estoicos y todo bueno para la gente que no conozca un poco el pensamiento estoico chequen y pónganlo en Google y les va a sonar levemente creo que un pensamiento como de una vorágine que hay de coaches de esta parte de lucha y sobrevivirás o sea me refiero como una parte que creo que el pensamiento estoico está mal entendido ahorita es que se prostituye bastante sí como que es muy sencillo como para poner un tweet que queda muy bien para una especie de descripción de una foto claro que digo que yo seguramente en algún momento de mi vida la cajé te tengo que decir Farid que estuve en ese lado de los de como la chica esta de los abuelos debían de existir para siempre y mamadas así creo que en algún momento de mi vida he estado en ese trip y dije pero que estoy haciendo buscando frases te lo juro yo tenía una novia que decía una pareja que buscaba frases en una página daba igual cual era la frase estoy aquí quemando pero sí yo conozco una persona que buscaba frases en una página y ponía la foto cualquiera que fuera y arriba entonces creo que muchos son del pensamiento estoico ¿estás de acuerdo? sí digo el pensamiento estoico te digo a mí en lo personal yo creo que se ha prostituido bastante o se utiliza o se canaliza para a lo mejor pues para como se dice para a lo mejor pensamientos muy reduccionistas pero el pensamiento estoico también se ha servido como base por ejemplo de las terapias más efectivas que existen en la psicoterapia que es la cognitivo-conductual así como si me explico ahí están fundamentos hay fundamentos que obviamente se pueden canalizar y prostituir a merced pero yo si te vas a la esencia y realmente te vas a la raíz y te pones a leer a los grandes estoicos Marco Aurelio Seneca Epicteto que son los tres grandes estoicos te vas a dar cuenta de la riqueza que se esconde dentro de ese pensamiento la verdad y que obviamente va más allá de una frase microondas tiene un sustento teórico bastante interesante hay un libro muy bueno que me encanta de hecho que habla mucho de hecho esta idea de la conversión con los muertos la saqué de un libro de Seneca que se llama La brevedad de la vida que dice que la vida puede ser suficientemente larga pero nos esmeramos si la empleáramos bien es lo que dice la vida puede ser suficientemente larga si la empleáramos bien decía Seneca el problema es que dice que desperdiciamos mucho de nuestra vida haciendo diferentes cosas y él hablando en un contexto estamos hablando hace dos mil años y te pone ay cabrón esa realidad no está tan lejana de ahorita y te ponía que para él desde su punto de vista una vida en donde uno aprende a morir porque él decía hay que aprender a morir porque todo mundo quiere aprender a vivir pero nadie te enseña a morir como uno aprende a morir o como uno llega a aprender a morir pues llegando a tu lecho de muerte y decir estoy satisfecho con lo que hice con mi vida eso es aprender a morir llegar a ese punto de tu vida donde dices no me arrepiento de nada de lo que hice y no me faltó nada por hacer eso es aprender a morir y él decía la mejor forma para aprender a morir desde mi punto de vista es una camina de sabios un camino de sabios de sabiduría una búsqueda de sabiduría y luego decía él oye pues gracias a los sabios yo puedo aumentar todos los años de los sabios a mi vida ¿por qué? porque gente que ha tardado años como te dije en vivir y en aprender ciertas lecciones me las está dando a través de un libro en poco tiempo es un camino de sabios pero Dios mío te juro que como que me pone frío solamente de pensarlo como que además entre entre siente un poco de culpabilidad Farid por no haber leído tanto a lo mejor en el pasado y de todo lo que viene por ejemplo ahorita de también saber leer lo que a ti te gusta leer por supuesto no como que tú dices también como de las pasiones de que te eligen yo creo que también los libros te eligen te llaman claro el deseo no es el deseo no es tuyo el deseo es involuntario lo que puedes hacer es responder ante el deseo pero el deseo viene el objeto hacia ti sí porque siempre en serio porque de repente hay libros que te crees que te pueden gustar o que lo ves que están promocionados y dices ay está chingón esto tal y igual lo dejo ah no me gustó tanto pero por ejemplo ahorita me pasó con un libro de Ángel Martín que está en el número 2 o el número 1 ya en España después de la biografía de Will Smith se llama por si las voces vuelven lo devoré pero lo devoré y entendí por qué está donde está ese libro es muy fuerte habla de las cosas mentales y demás de los trastornos en plan de las enfermedades mentales que hay ahorita y que no se habla de ello o sea de volverse loco literalmente así de una forma coloquial pero dices wow de qué manera mi esencia mi alma quiere tanto y quiere saber sobre eso que no paro y de hecho busco el momento tú ahí te decías es que no entiendo por qué la gente no lee y no agarra y aprovecha eso y creo que hay muchos distractores wey sí no bastante es que hay mucho y a mí me pasa wey a mí me gusta mucho jugar al FIFA por ejemplo me gusta y de repente digo sí es como mi 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 cigarro de repente por decirlo así tu gusto culposo ah total wey la neta y digo en mi vida me voy a echar en un partido de FIFA me voy a la última y tal me quedo ahí un rato y ahí dices y digo bueno quiero leerme un libro quiero sentarme qué gusto pero estamos más como siento que estamos más en la pose de tomar la foto a Instagram y poner el librito es más placentero verdad la gratificación instantánea no el ello le iría en una perspectiva psicoanalista no el ello hace las suyas en ese aspecto pero la gran paradoja de todo esto la gran más bien no paradoja la gran ironía de todo esto es que si yo sumara todas las captions todas las descripciones de fotos todos los tweets que has leído durante todos tus tiempos en las redes sociales te aseguro que equivalen a haber leído bastantes libros o sea de la gente no hablo de ti sino cuando hablo de la gente en sí que no le y yo también yo no me exculpo yo creo que todos los que tenemos un hábito pues de utilizar mucho el celular y a veces decimos es que yo no leo a ver si sumo todo lo que has leído en el twitter si sumo todas las descripciones y comentarios que has leído en el instagram y en el facebook te aseguro que vamos a sumar más de unos cuantos libros o sea la verdad a ver hace unos años y no hace tanto porque no soy tan mayor había un chiste que decían que cuando te ibas al baño siempre mi padre y tal pues se llevaba un libro y cuando no había libros era a ver dame el champú para que me lea aunque sea la etiqueta déjame leerme los ingredientes ahora te haces el celular y ahora es el celular todo el celular pero la parte esa del celular me voy a un tema que ahorita me está volviendo loco pero loco que es la parte de realmente no hacer nada claro no sé cómo andemos de tiempo pero está bien yo ya no sé si me refiero yo te digo hay que ver porque estamos aquí dándole y aquí hay que dar un poquito de orden porque también tienes que jugar en el básquet pero estamos bien no sé cuándo llegamos ahorita con que me vaya a las 7 estoy bien sí ah perfecto o bueno un poquito antes no te preocupes sí digo solamente este tema que me vuelve que me vuelve a la cabeza yo aquí como terapia contigo es que hay algo que te decía que me volca ahorita la cabeza que es la parte de no hacer nada que a veces es saludable sí pero que el sentimiento de culpa por por eso y eso es lo que es tóxico de hecho hay una frase que me encanta de Bunchul Han que dice que ahora la gente se explota a sí misma creyendo que se está autorealizando ajá y es este sentimiento de que de que nos tratamos como si fuéramos máquinas de rendimiento y en el momento en el que nos sentimos productivos entonces nos sentimos culpables y por eso nos auto explotamos ahora el verdugo somos nosotros mismos hemos interiorizado al jefe de la fábrica de cuenta en donde no estás haciendo tu propia mente tú mismo estás no estás haciendo nada no fuiste productivo no vales madre si explico tú mismo eres tú mismo tú te vuelves tu propio verdugo creyendo que te estás autorealizando no eres una máquina de rendimiento es un ser humano no un hacer humano y no se trata de hacer más sino de hacer mejor y a veces el ocio y a veces el no hacer nada es saludable porque en esos momentos de tranquilidad y de no estar agobiado por distintas preocupaciones o actividades de repente se esconde un tesoro de respuestas en el silencio hay un tesoro de respuestas entonces creo que a veces la gente tendemos como que a flagelarnos por no ser productivos todo el tiempo y no estar haciendo nada todo el tiempo relájate no es una máquina cabrón por lo que pasa que estamos mal ahorita enseñados y es como nos ha vendido el sistema de que ahorita tenemos que hacer algo para realmente ser felices tienes que producir y estar felices felicidad es sinónimo de éxito y éxito tienes que estar produciendo y entonces es una cosa lo que tú dices de ser el propio verdugo pero de tu propio verdugo y esa parte de porque yo lo vivía ahorita digo estoy tirado un rato con mi familia disfrutando y no estoy pensando en crear este contenido subir este clip checar no sé qué cosa y me siento mal y antes no era así yo recuerdo que había una etapa en mi vida o una época en la que no había tanto sentimiento me iba a jugar al básquet con mis amigos y ya y ahorita qué bueno que vas a hacer eso por eso te digo a ver a mí me ha costado un chingo eso o sea a mí me ha costado mucho el tratar de precisamente darle lugar a cosas que no tengan nada que ver con mi trabajo porque yo sí durante mucho tiempo era de como que no güey para qué voy a jugar básquet si ese tiempo lo puedo dedicar a trabajar si explico eso a ti yo soy un obsesivo entonces entonces si me costaba de que no para qué voy allá si eso una hora significa que puedo hacer dos piezas de contenido y luego entendí verdad que obviamente interponiéndote como esos pensamientos que el poderle dedicar tiempo a ese tipo de cosas afectaba positivamente también mi trabajo ¿sabes? porque muchas veces crees que ok le voy a dedicar mejor le dedico en vez de ir a hacer ejercicio voy a dedicarle ese tiempo a trabajar pues el trabajo no sale igual no sale igual ¿se explico? o sea estás forzando el trabajo y de repente en esa ida al hacer ejercicio y en ese desahogo físico en ese desahogo mental en donde no estás pensando en absolutamente nada de repente sientes una claridad y dices ah órale güey ahora se me ocurre mañana voy a hacer esto se me ocurre este pedo y he encontrado en ese balance como que un bienestar la verdad entonces ya no me ya no me siento como culpable no me hiciste nada güey ¿sabes? ¿por qué vas a ir a jugar básquet si no hiciste nada hoy güey mejor haz algo espérate güey no pasa nada ¿sabes? estoy bien o sea siendo siendo realmente realista con mi trabajo y demás lo estoy haciendo bien tampoco estoy en un punto de alerta es que pasa eso como que es como cuando vas a una fiesta y a mí me ha pasado muchas veces que digo güey ¿qué estoy haciendo aquí? o vas a un lugar a una reunión y dices podría estar haciendo otra cosa entonces siempre estás en el lugar y estás pensando hacer otra cosa creo que lo decía Seinfeld en una rutina es que ahorita todo el mundo está en un lugar y está pensando en que quiere estar en otro lugar continuamente y nunca estamos donde queremos estar y dices ay güey pues qué hueva ¿no? sí, sí, sí oye pero yo sí estoy donde quiero estar qué bonito cierre ¿viste? ¿viste cómo lo oíle? estaba pensado desde el principio está aquí con guión y todo escrito pero te quiero agradecer mucho el tiempo la plática ha sido muy rica no sé cuánto tiempo estuvimos estuvimos un ratote pero contigo el tiempo se pasa volando se pasa volando y aprende uno mucho la neta gracias y es mutuo es mutuo siempre por eso me encanta conversar con gente porque como te dije es súper rico la conversación es súper rico para la mente para sí para todos y te voy a decir una cosa que me lo dijo Billy Robsart hace unos años me dice tú júntate con gente más inteligente que tú siéntete el pendejo del grupo porque solamente así podrás ser más inteligente así que yo contigo me siento así pero sí te quiero tener como colega porque uno aprende y se nutre y crece y se hace como sentir un poquito mejor la neta gracias gracias qué honra qué honra de tus palabras de verdad pero lo aprecio mucho y nada ahí nos vemos en el curso ahí nos vemos ahí seguimos por favor bueno sigan a Farid en tus redes ya creo que te conocen pero Farid Diek así en todas las redes Farid Diek no creo que existan dos Farid Diek no hay más cuando sale la canción o la poesía mejor dicho no hay fecha cuando salga cuando me ponga a trabajar en el video pues que chequen las redes sociales y estén ahí atentos ahí al pendiente vale bueno a toda la gente pues gracias por estar aquí agradecer a Life Aqua obviamente a toda la gente de Spotify de YouTube Deezer iHeart y ya te comparto mi hermano que en el tiempo que te vi ahora logramos estar en la lista de los 23 más escuchados en Spotify y la lista de ocio wow felicidades Pedro que chingón es una locura te lo cuento porque hace ya un ratote que nos vimos en el primer episodio eres de lo eres la segunda persona que repite ok con Gon Curiel te lo tengo que decir y te quiero agradecer siempre el apoyo la neta hombre gracias a ti que chido que chingón y a todos ustedes que nos están viendo y escuchando así que les mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio